Los interculturales y los trabajadores campesinos se han declarado en emergencia, asegurando que no permitirán el desalojo de los asentamientos en la zona chiquitana. Si quieren desalojar a todos los compañeros en la zona, que hagan miles de cajones porque muertos nos van a sacar. ¿Quieren enfrentamiento? Van a tener. ¿Quieren convulsión? Lo van a tener. Esta es la posición que han tomado los máximos dirigentes de los trabajadores campesinos de Bolivia y los interculturales de Santa Cruz, ante el plazo que dieron los cívicos a través del cabildo del pasado viernes. Estos sectores sociales se declaran en emergencia. Con esta determinación lo que están haciendo es generar reacción del sector campesinos. No queremos llegar nosotros a ningún enfrentamiento, queremos que se cumplan las normas. Y nos declaramos en estado de emergencia, inmovilización constante ante cualquier atentado, si es que ocurriese por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Asimismo, los dirigentes aseguran que el Estado a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria es la única entidad autorizada para la distribución de las tierras fiscales. El único autoridad con atribuciones de distribución de tierras es el Estado, el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Si ellos no están de acuerdo con ello, que hagan las gestiones legales, que hagan decretos, leyes, para poder modificar, si es que ellos quieren, como legalmente corresponde. Ambos sectores sostendrán reuniones permanentes con sus dirigentes de las regionales para estar atentos a los posibles desalojos que realizan los cívicos.